está ocupado aquí está el pozo estable hasta los transformadores de acá salen los cables son las blindovar las blindovar 73 centímetros de diámetro es que me moriste recordar de todos los detalles estuve en Alemania con la Brombo-Berry de acá estaban los alemanes de la Brombo-Berry de la Brombo-Berry de la Brombo-Berry estamos en Cerro Pelado y Peladito me dijeron acá pero bueno acá están los que saben antes que nada le vamos a dar los buenos días ya buenas tardes no son las 1 ya que rápido se ha pasado el tiempo bueno estamos con Gabriel Tromboto un hernandense que hoy está de jefe aquí así que hemos tenido un montón de privilegios y estamos con el recién lo habíamos sentado estudiando quizás alguna innovación de esta de la central ¿cómo estás Gabriel? muy bien, muy bien bárbaro un gusto realmente recibirlos hoy acá y haber conocido es una enciclopedia sobre Río Grande lo conoces de memoria de memoria bueno está todo como vos lo dejaste no se movió nada no, no, no no hay ni una grieta está todo perfecto realmente ha sido una emoción muy profunda muy grande porque ver funcionando como cuando pusieron en marcha la turbina eso es un honor de ver cómo funciona del automatismo es una maravilla es una obra de arte este proyecto realmente y tiene un poder de producción energética que mucha gente ignora no saben realmente la capacidad que tiene es el más importante de la Argentina después ya si le están una de esas cuando le pongan todas las turbinas pero acá este está completo o sea funciona los automatismos todo inclusive claro han renovado todo el sistema este de control justamente la tecnología en este momento la nana no ayuda en vez de grandes armarios ahora son unos paneles muy chiquitos claro pero de todas maneras toda la obra está perfecta en perfectas condiciones de mantenimiento es fantástico yo me tengo que congratular con esta gente que atiende esta obra en un modo excelente excelente y la cordialidad que tiene para recibirnos y todos y se ven a los costados porque es bastante abrupto se ven se ven todos los dientes de sierra se llama que es justamente el ángulo de expulsión para las las voladuras para que salga la roca cada voladura avanzaban dos metros ¿no? tres metros tres metros así que me veas si han hecho voladuras para que salga dos kilómetros acá y seis se avanzaban doce metros por día en este túnel en el otro en vez hicimos primero la bóveda y después el banqueo por la altura la bóveda la bóveda la bóveda la bóveda la bóveda para poder cuando se hace mantenimiento de las máquinas para poder ingresar al difusor a la zona de turbina de máquinas se cierran y de esa forma se pueden desagotar los difusores con bombas para ingresar porque eso no todo eso está inundado claro esa es la función de esta forma bueno ingeniero uno se pregunta por ahí dice se aprende con esta gente a pesar de que ¿cuántos años hace que estás Gabriel acá? treinta y tres treinta y cinco años o sea treinta y tres años está en servicio de la central o hace treinta y cinco o sea vine dos años antes estuve en la puesta en marcha de la central bueno y han ido ocurriendo cosas pero siempre cosas muy leves nunca ha habido problemas graves acá no o sea todo solucionado una vez hablamos una vez hablamos de un poco de agua que entró sí sí hace unos años en 2010 concretamente bueno tuvimos el incidente más más complicado en toda la historia de la central que fue un principio de inundación que por suerte pudimos recuperarlo y bueno actualmente como decía Pallo está en servicio al pleno la central no tuvo consecuencias me decía recién uno de los operarios Raúl que esta fue la primera central que se puso en marcha después del apagón del último apagón sí Río Grande tiene un sistema de arranque que se llama arranque en negro que puede ponerse en servicio sin aportes de energía externa de otras centrales tiene un grupo de electrógeno propio para eso y sistemas de baterías o sea que pudo arrancar y alimentar el sistema de toda la zona centro la isla centro Cuyo que se llama que es una de las zonas principales del país y se pudo recuperar desde acá desde Río Grande o sea que de acá comenzó la luz nuevamente aquel fatídico domingo ah sí sí así que fue bastante complicado sobre todo organizacionalmente porque eso requiere comunicación con los centros de control entre todas las centrales las estaciones transformadoras porque requiere una coordinación perfecta entonces eso fue lo que más costó a nivel humano de hacer toda esa coordinación pero por suerte desde el punto de vista técnico todo bien sin problema bueno viene mucha gente aquí a visitar vienen a escuelas colegios siempre ustedes las puertas abiertas ¿no? sí con los permisos por supuesto sí sí lógicamente hay que coordinar con tiempo por los turnos tratamos de que no se superpongan más de una a lo sumo dos visitas por día porque no da tiempo el recorrido completo lleva tres horas claro entre una recepción un audiovisual que se muestra primero y después el recorrido por toda la central y obras externas así que sí normalmente en la segunda mitad de año es cuando está más concurrido que salen todos los colegios generalmente hay visitas todos los días desde a partir de fines de julio hasta noviembre vienen de colegios secundarios de universidades de carreras de ingeniería sobre todo de todo el país en estos momentos ingresamos a lo que es la parte central digamos el salón que tiene más de 120 metros de largo donde podemos ver las distintas máquinas que están trabajando por supuesto y ya le vamos a pedir también a Gabriel que nos dé alguna indicación con respecto a lo que estamos viendo aquí ahí está Pagio que se recuerda de todo esto porque él estuvo desde el primer momento en que se hizo esto así que bueno realmente es algo que uno está viendo acá y bueno parece mentira estamos a 150 metros debajo del piso del lago o sea que de este techo tenemos exactamente 150 metros hacia arriba de roca y luego está el piso del lago esto nos dice a las claras la envergadura de esta obra que es única en Sudamérica y una de las pocas en el mundo construidas en caverna esto es algo increíble lo que estamos viendo aquí y bueno poder estar en este lugar es un lugar casi soñado un lugar donde uno se pone a pensar y dice bueno estamos a 150 metros bajo tierra pero estamos dentro de una gran roca que es el Cerro Pelado que es un macizo completo una roca completa porque todas las rocas que ustedes ven acá son rocas originarias todo esto no tiene un revoque no tiene nada esto acá se pueden ver las huellas de las dinamitas se pueden ver los trabajos que se han hecho con los explosivos todo esto está virgen esto está ahí está como realmente se hizo en aquella época de hace 40 años atrás de la ciudad Chau y El haber bajado recién a 150 metros de profundidad en esas cavernas, la verdad que para ustedes debe ser una cosa cotidiana, ya común. Payo la dibujó, se encontró con un plano que hizo él. Se encontró con un plano que hizo él. Es increíble, increíble. Pero digo, para la gente que viene, esto es muy motivante, ¿no? Sí, sí. Es muy común cuando viene gente a veces de acá, de la zona, de Alma Fuerte, Río Tercero, y cuando ven, llegan a la central, porque todos se imaginan, algo en cavernas, algo chiquito. Y cuando ven semejante excavación y la construcción dentro de eso, de la central, todo que tiene 100 metros de longitud, todos se quedan admirados. Dicen, no tenía idea que esto existía acá, viviendo tan cerca. Claro, claro, claro. Inclusive me decía, o creo que vos me contabas, o uno de los operarios, de que del techo donde estábamos hasta el piso del lago hay 150 metros. O sea, tenemos 150 metros de piedra arriba nuestro. De piedra, claro, exactamente. El lugar donde está la central tiene 150 metros por debajo del fondo del lago. Parece de película, ¿no? Sí, 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 es difícil imaginárselo, ¿no? Si uno no ve, aparte, bueno, tiene que ser un dibujo como ese que hizo Fasio, porque es la única forma de darse una idea, ¿no? Claro, no te perdés. Exactamente. Te metés ahí abajo. Y como es todo subterráneo, todo, no lo puede ver en directo, ¿no? Claro. ¿Y esto lo hicieron todo con corta fierro y martillo? Sí, con explosivos. No, una, hablando justamente de esto, la central está debajo del lago, en zona de influencia del lago y lo que me admiraba y hablábamos con Gabriel que no hay filtraciones. Es talmente compacta la roca que no es granito, es granatífero, que es un material especial para hacer cavernas. O sea, no hay venidas de agua. O sea, está completamente seco todas las galerías, todo lo que hay son filtraciones que por ahí vienen entre los blindajes y esas cosas, pero es admirable. Tengo entendido, me corraje, tiene una resistencia siete veces superior al hormigón. Sí. Ese tipo de roca. Por eso que no tiene revestimiento de hormigón, porque no tiene sentido. No hace falta soportar. Lo único de hormigón que se hicieron fueron las columnas y las vigas para las grúas. Ah, bueno, sí, sí. Eso sí, porque no se... Bueno, ahora se usan tensores, se usan acá. De todas maneras, efectivamente, era ridículo poner una piedra, porque al fin de cuentas el hormigón es una piedra artificial que es más débil que la otra. Claro que por aspecto estético, porque estructuralmente, aparte está todo bulonado, he visto que está todo bajo control. Es realmente una cosa... Es un lujo. En la Argentina se puede dar el lujo de tener una central así. Gabriel Tromboto, gracias a esa cámara. Un saludo para tu vieja, que mira siempre nuestro programa, mira siempre el programa de la tele, nos mira, nos escucha por radio, así que mandale un saludo a la vieja. Bueno, gracias. Un saludo para toda la gente de Hernando y en especial para mi vieja. El sábado creo que va a verte. El sábado me prometió que te va a ver el sábado. Bueno, un abrazo a todos y gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, en vivo y en directo acá con gente de Hernando, con Payo, con el ingeniero Gabriel Tromboto, un hijo de Hernando. Tiene el hermano de él, que también trabaja acá. ¿Cómo se llama tu hermano? Fernando, no me acordaba. Bueno, Fernando. Así que bueno, hay una plaga de Hernández dando vuelta por acá. En buena hora que así sea. Nos sentimos contentos, como dijo Payo, eternamente agradecidos. Nos han atendido a Cuerpo de Rey. Nos han llevado a lugares que no creo que todos tengan la suerte de que le pongan en marcha una turbina. Esto, no sé, a ver, espero que no le traiga alguna sanción. Cualquier cosa me decís, lo cortamos esta parte, ¿viste? Pero el ingeniero puso en marcha una turbina especialmente, principalmente para él, ¿no? Por supuesto, para Payo, para Alberto Héctor Loay, como lo conocen en Italia, en Toronto, en Sierra Leona, en Panamá, en Etiopía, en todo el mundo. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias. Gracias, Payo, querido. Gracias a vos. A mí me has cumplido un sueño. Hacía 20 años que quería bajar. Lo hemos vivido juntos. Lo hemos vivido juntos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Mateo, Mateo.